Es una especie de proceso de desconexión de una estructura de dominación y de reconexión de otra manera, de reconexión entre ellas mismas, entre nosotras mismas. Bueno, eso es parte, digámoslo así a mi juicio, del secreto de la fuerza de estos feminismos renovados que están sacudiendo las calles y las casas y las organizaciones de América Latina. Y a buena hora lo están haciendo, porque están revitalizando la posibilidad de pensar desde claves antagónicas claras.